El primer tomo de Anabel Hernández El primer tomo de Anabel fue la que descubrió ese valor Y después todo aquello que nos parecía tan oscuro en las cabañas del amor En torno a la relación y el impacto sobre todo de esa relación en la política nacional Sobre Fox y Marta Sagón La denuncia de ese lujoso rancho que Fox se encargó de estar negando Y que finalmente apareció en las revistas del corazón Anabel Hernández Y este es los cómplices del presidente Que no se imagina usted que tan fuerte está Y ahí está la información Parte de esta información sobre todo relacionada con los muriños Y lo que los muriños han impactado en la política nacional Se la dio nuestro invitado de hoy Enrique Pastor Buscarranza Sigamos con los muriños Ya llegó a Taníes Ya está ahí muy ligado con Con McGregor Ya puso su gasolinera Ya firmó con el gobierno del estado Un contrato en el que el gobierno le paga el subsidio del diésel para los pescadores Y él lo entrega cuando quiere Como quiere Los litros que quiere y de a como quiere Y ya se hizo novio De Marigel Juan Camilo De Marigel Escalante Ya están ahí unidos Porque bueno Este subsidio que da Pemex para pavimentación Pues se lo podría pasar a los Escalante para sus obras Perfectamente Carreteras En fin Y hay ahí un nudo Que empieza a impactar Hasta que llegue el momento de la campaña De Felipe Calderón Y el cobro de algunas facturas de sus servicios como subsecretario de energía Después de haber sido derrotado en su búsqueda La de Juan Camilo por la presidencia municipal de la ciudad de Campeche Y empieza a Taníes a ver Que los mexicanos y en especial los campechanos ahora Pues cambian el oro por espejitos de nueva cuenta Y hacer todos sus lazos de corrupción Sí, efectivamente Es una síntesis muy especial La que acabas de hacer Lilia Hasta llegar al punto De lo que hoy es la decisión La decisión de Quién se va a hacer cargo Del destino de Campeche En ese protocolo Ya más de forma que de fondo Que es el cambio de gobierno Pero antes de entrar en eso ¿Por qué nos platicas? ¿Cómo es la relación de Atanés con su mujer? Bueno, ellos Como buenos españoles ¿Atanés no tiene por ahí algún que ver? Hasta donde tengamos información No, el señor es muy Muy Creo que él es la parte realmente pensante Y la equivocación que se tuvo De darle el manejo político A quien carecía de la inteligencia De la madurez Y del talento Creo que ahí hubo algo de encanto personal De fascinación Esos atardeceres de YMI Esas convivencias con Felipe Calderón Y se mezclan otros factores Ajenos al talento y a la capacidad Porque esto queda evidenciado a nivel nacional Con los desatinos Que muestra permanentemente En su momento Juan Camilo Y que obviamente lo llevan A cometer los errores más grandes Que se puedan haber visto en la secretaría Tan más y tan importante Como es la secretaría de Gobernación Y que pues es fundamentalmente Nosotros en Campeche sabemos Que esto está fuera de capacidad El señor Muriño Muy meticuloso Muy cuidadoso Incluso su trato Es un trato amable Yo nunca lo he visto Que se sienta aludido Cuando hay oportunidad Se acerca Como si no pasara nada Tiene un gran manejo O sea que te trata así como Como si nada Él es un hombre de mundo Él pues no le preocupa Ni le ocupa nada Los que son unos barbajanes Son su descendencia El que se murió Que no lo dejan descansar en paz Bueno no dejan de ser un barbaján Porque después de todo Lo que tú has hablado Sobre los muriños Claro Y que te saluda Es un culto No te leo ¿Verdad? No sé Yo no ando en tu mundillo Ni lo veo ni lo oigo Sí, exacto Ando en tu mundillo Muy salinista O sea ni los oigo Ni los veo Ni me interesa Porque además Él vive Muy contento en Vigo Tiene su equipo de fútbol Que le dicen también Sus empresas en sí Volviendo al tema de ellos Le decían los estómagos Porque todo lo que caía Lo terminaban convirtiendo En materia fecal Hasta su último proyecto político En eso termino Son unos empresarios fracasados Porque a pesar de la fortuna Parece contradictorio esto A pesar de la fortuna Que han acumulado Es fruto En el momento Que tienen que enfrentar La competencia Muestran su incapacidad Prueba de ello Está el equipo de fútbol De Celta de Vigo Desde el momento Que lo agarró El señor Muriño Lo agarra en primera dimensión Le cuesta cuatro millones Y medio de euros Ahorita tiene un déficit De más de ochenta millones De euros Y está para ir A tercera división Ese es Muriño Haciendo negocios directos Y obviamente Ante esa debacle Pues si urge Les urge Acabar de controlar El presupuesto Y los negocios De Campeche Y su segundo proceso De control total Que están llevando a cabo Ojo Oaxaqueños En Oaxaca Asociados Con Ulises Ruiz Con los negocios De la energía eólica Asociados Ruiz 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 Asociados Ruiz